Amigos estilócratas, la Navidad es la época en que nos reunimos para estar al bus y estar contentos, estar bien y estrenar ropa y estrenar cosas. Y ver a los que no vimos en el año o a los que no vimos a lo mejor más que unas cuantas veces. Y por eso es tan importante este periodo navideño, porque además nos inunda un espíritu especial, un espíritu de empatía, un espíritu de reencuentro, un espíritu de disculpar las ofensas que hubieran ocurrido o las pasas que hubieran ocurrido durante el año, para volver a cerrar esos vínculos amistosos que nos unen con la gente. Y en este periodo navideño particularmente hay un estilo de prendas, de vestir, de ropa, que es básicamente para Navidad. Miren, el más típico estilo y el más vituperado es el de los suéteres con vendaditos o con renos bordados o estampados en la prenda. Ese no se los recomiendo. Yo y ningún estilo de locrata, estoy seguro, usa un suéter con renos en el bordado de enfrente. De eso estoy completamente seguro. Pero sí queremos comprar cosas que son alusivas básicamente a la Navidad. Para ir a una fiesta o para ir a varias fiestas, nos ponemos ojos de tener una chamarra, una bufanda, con los colores propios de la Navidad, que son el rojo, básicamente el rojo, el blanco, el azul eléctrico. Y este tipo de ropa, y ya sé que me van a decir que es un comercial, pero no es un comercial. O sea, créanme, yo estoy prestando mis servicios a una empresa que tiene una tienda en el Centro Comercial Santa Fe. Ahí hay 300 tiendas, ya las recorrí todas. Y la única que tiene las prendas adecuadas y de buen gusto para los festejos navideños y con estampados y colores alusivos a la Navidad es Benetton. Pero es la tienda Benetton. No es la ropa Benetton que venden los almacenes, sino la tienda que es propiedad de la firma Benetton. Ahí es donde pueden encontrar las chamarras, los pantalones, los sacos, particularmente los suéteres y las bufandas y los calcetines propios para Navidad. No los hay con renos, también les digo eso. Los hay con dibujos extraños, prácticamente como impresionistas, pero con los colores muy vivos, con los colores de la Navidad, con los colores que están hechos para resaltar sobre el blanco de la nieve. Porque ese es el sentido de estos colores navideños en cualquier marca de ropa o en cualquier tendencia de moda que ustedes encuentren. El punto del colorido navideño es que contraste sobre el blanco de la nieve. Claro que aquí en México no hay nieve, pero los colores de Navidad se usan porque todos festejamos. Y para festejar siempre queremos traer una prenda alusiva, al menos en el colorido y estampado, a lo que se refiere a este periodo navideño. De manera que si quieren comprar algo adecuado para que sea muy alusivo y muy claro en este periodo navideño, denle una visitadita a una tienda Benetton. Pero les repito, no visiten el área de Benetton dentro de los almacenes porque ahí son sumamente sobrios y no tienen nada de las novedades que se presentan en las tiendas propias de la marca. Háganlo a ver qué les parece, si les gusta una bufanda, unos calcetines, incluso una corbata, pueden ser propios para ser alusivos al periodo navideño. Es todo lo que tenemos hoy para ustedes en cuanto a la ropa que sea típicamente navideña y esperemos que si les gusta el contenido, nos hagan el favor de difundirlo con sus amigos y subirlo a sus redes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.